¡Suscríbete al canal! Estuviste ayer dando declaraciones sobre este tema de la vuelta a clases presenciales en Capital Federal, que no solo es un problema, es un tema para discutir en las escuelas, sino que también en el transporte público, obviamente, tanto en los colectivos como en el subte, ¿no? ¿No? Bueno, se atraviesa todo, no solamente a los alumnos y docentes, los que somos padres, y los que también no son padres también es como eso, porque el poner el sistema en una situación de normalidad, el sistema educativo, normalidad como todos hubiéramos querido que nunca dejara de funcionar, el sistema educativo, que significa todo movimiento a su alrededor que es gigantesco. ¿Qué significa? Sistema de transporte, significa ganar secuelas que tienen condiciones, significa un montón de cosas. A mí ayer me preguntaban, por el tema del subterráneo, el subterráneo, entre una de las tantas cosas que puso cuenta para arriba la pandemia es que viajábamos mal, viajábamos uno encima del otro. En cualquiera que haya viajado, en el subterráneo, o en el colectivo, viajábamos asesinados. Entonces, la situación de normalidad era anormal en una situación ya de por sí común. Con la pandemia, donde necesitamos distanciamiento social, eso es absolutamente imposible. Lo único que generaría sería un vector gigantesco del virus. Por eso, hoy solamente pueden viajar en los medios públicos de transporte los trabajadores esenciales. Que así todo cuesta una situación difícil de que se pueda garantizar, porque, por ejemplo, en el subterráneo nosotros pedimos que haya controles para que solamente digan... Y la verdad que la ciudad de Buenos Aires no demanda esos controles, entonces hay días que en la zona Pinto no hay garantía del distanciamiento social. La gente va amontonada. Si a esto le sumamos con una normalización de las clases, lo que se va a terminar generando, el 17 de febrero, tal cual lo dijo ayer el jefe de gobierno y la ministra de Educación, no es una normalización del sistema de transporte. Y si se normaliza el sistema de transporte, se acabó la pandemia. O mejor dicho, no es que se acabó la pandemia, se acabó el cuidado que teníamos sobre la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente va a viajar así nada. Y eso es lo que nosotros dijimos, es la locura pensar que en 30 días, menos de 30 días, haya una situación de normalidad como para que en el transporte público puedan viajar los docentes, los alumnos, los padres de los alumnos. Es decir, que normalicemos el transporte, porque eso sería la normalización del transporte, y en un momento donde en realidad en el mundo lo que se está haciendo es al revés. Está volviendo a limitar los funcionamientos producto de la segunda oleada que está haciendo esclavos en Europa, que está liquidando los mejores sistemas de salud del planeta, como es el alemán o el británico. Es decir, son los mejores sistemas de salud que existen en el mundo, hoy han quedado saturados, producto de la segunda oleada, y producto de haber abierto indiscriminadamente, antes de haber tenido a la gente vacunada. Eso es lo que nosotros pusimos. Para nosotros, lo que dijimos ayer, es delirante pensar hoy en la apertura de la normalización de las clases, porque no va a haber, en el transporte público lo va a normalizar y lo que va a generar es un vector gigantesco de la enfermedad. Digo solamente con el transporte, ni hablar en un aula con 40 alumnos, lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, y parece algo obvio lo que les voy a decir, pero el subte no sé si conozco realmente un lugar con más peligro para la pandemia, para el coronavirus, recordemos, todos sabemos, está en un sótano, el subte está en un sótano donde prácticamente no hay ventilación, no se puede ir el bicho para ningún lado, y en el que, si el coronavirus entra, puede llegar a quedar hasta ahora, ¿no? Está comprobado, hasta ahora puede llegar a quedar dando vuelta, es realmente el peor lugar, ¿no? Lamentablemente, y vos lo sabés muy bien, es el peor lugar. Y te digo también que algunos funcionarios y algunos sanitaristas, justamente con lo que decías de la segunda ola, están diciendo que en realidad todavía no llegó la segunda ola, por lo menos a Lamba, sino que está llegando. Y si realmente eso está sucediendo, esto sería el empujoncito que le faltaría para que llegue, ¿no? Sí, en realidad es eso, hoy todavía no estamos en la segunda ola, están viendo los primeros indicios, lo que a mí sería muy, muy grave, para mí, o lo que queremos nosotros, es que hay niveles de responsabilidad en el problema de la ciudad, con anuncios y medidas que son absolutamente demagógicas, y que en realidad, lo único que en general es un daño tecnológico, digo, este es el problema. Acá, el año pasado, hubo 12.000 chicos que no tuvieron acceso a la educación, no a la escuela, a la educación, porque por la falta de conectividad en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos antenas 4G por toda la ciudad, antenamente hasta por la nariz, pero bueno, en esta ciudad hubo 12.000 chicos que no tuvieron nada porque no tenían computador y porque la ciudad no garantizó la resta de la conectividad. En esa situación, frente a la frente de vacantes, que aparte de eso sucede todos los años, el año pasado hubo 25.000 alumnos menos, no te imaginas eso en colegios donde las aulas son de 40 alumnos. Yo quiero saber de qué manera se va a garantizar el distanciamiento social a los alumnos si normalizamos las clases. Y vos, no, le habría que discutir eso, ¿verdad? Le habría que discutir, señores, nada, todo el mundo quiere volver a la normalidad. A mí me dicen que se me pertenece de riesgo, ya no voy a la hora de salir a mi casa. Yo quiero que mi hijo pueda volver a arrascarse con los títulos, ahora a cualquier costo, no. Y para eso hay que garantizar, ya vamos a convocar a todos los actores y decir, bueno, ¿de qué manera garantizamos mientras que transitamos, mientras que nos cuidamos, mientras que garantizamos que haya distanciamiento social? ¿De qué manera agarramos y buscamos resolver los problemas que va a generar la humanidad? No puede ser el aislamiento social, pero no de esa manera, no con medidas demagógicas, no con medidas que no resuelven, sino que empeoran la situación. Beto, ¿qué tal? Carlos te saluda. Quería pasar en limpio el tema de los controles que dijiste para ingresar al subte. Yo me lo tomo todos los días y a veces me piden el permiso, a veces no. No, la verdad es que la mayoría de las veces no. ¿Eso hay un protocolo o es una lotería? Bueno, a veces lo mandamos por sorpresa, pero no es todos los días. No, es tal cual lo decís vos. Es decir, hay días que mandan, días que no mandan. Entonces, la gran mayoría de las días se van a convocar en el títulos, ¿sabes? La gran mayoría no hay. La gran mayoría. Tampás que un día, pero vas de prevenir y te agarraron. Bueno, sí. Y le mostrás y pasás. Pero eso lo pasa, sí. Si voy a viajar al sur y viajarse en una pico, vas a ver que en las horas pico vas a encontrar el subte lleno. Sí, dispensamiento social. No hay garantizado el dispensamiento social. ¿Vos te imaginás eso en una situación por la educación normalizada? Digo, los padres llevan, digo, ayer la pico era una vergüenza, era una vergüenza escucharla. Y si vamos a garantizar que los chicos puedan ir en bicicleta. Digo, vos te imaginás en un primario, en la ciudad de Buenos Aires, un chico de entre 6 y 10 años en bicicleta que va a estar con el hijo solo. No funciona y eso no existe. Digo, a ver, yo le juro un hijo chico, a ver, terminé en un primario hace poco. Pero, ¿dónde va a pasar eso? De un lado pasa. En la ciudad de Buenos Aires estamos hablando, ¿no? Todo en un pueblo donde el chico va caminando, en la ciudad de Buenos Aires solo. Pero, ¿vos te imaginás los chicos viajando solos? La gente viaja con padres. Entonces, Montaimán, ¿cómo se va a hacer para controlar eso? Es decir, vamos directo a una normalización del sistema del transporte. Eso es lo que nos está planteando ayer Rodríguez Garretta, el ministro del transporte y la ministra de Educación. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Porque lo que hay que ver es las consecuencias. ¿No van a garantizar controles? Porque, si vos viajaste en toda la partida, ¿no habrás visto nunca? No, al menos que en el momento vos controles. Entonces, nosotros que no pagamos nunca, ellos podrían hablar de alcalde, nosotros trabajamos desde la primera día, nunca se desarrolla el susto, siempre hemos trabajado. Y hemos ido y hemos garantizado el transporte. Ahora, de la misma manera hicimos 50 veces, arreglamos que controles quien viaja. Porque si yo no se cumple el objetivo, eso es el tratamiento social. Y ahora está en los debates. Ahora, si vos la ves reincorporar en todo el sistema educativo, porque no es solo los chicos. Los chicos, los maestros y los padres. Es decir, no es los chicos. Hablaba con un colega tuyo, decía, ¿pero cuánto se puede ser el chico? ¿Por qué dicen que los chicos van solos al colegio? ¿Vean a estar en el sur de solos? A los padres. Y aparte hay un padre que va a buscar a su chico al colegio. ¿Cómo va a ser padre? ¿Cómo va a ser padre? ¿Usted es padre de alumno de colegio primario? ¿Qué va a tener autorización? ¿Padre de alumno de colegio primario? O sea, digamos la verdad, es la normalización del sistema de transporte y eso es criminal. Eso es criminal. El mundo se normalizó, donde se llegó a niveles importantes de funcionamiento, 60, 30% tuvieron que después cerrar y ir para atrás. Porque precisamente es así, mientras que no se vacuna, hasta que no se vacune a la población, vamos a estar con este riesgo. Y la verdad es que en la ciudad de la población no sabemos nadie y dónde van a vacunar. Porque encima de ella hay cierta información sobre cuándo van a hacer vacunación. Beto, y quedándonos en el subte específicamente, a fin de año, justamente en los últimos días del año, el gobierno de la ciudad le renovó por 12 años la concesión al grupo Benito Rocio, Metro Vías, 12 años más la concesión del subte que tiene desde 1994. Esta vez, ojo que se vienen inversiones en infraestructura y tecnologías de vanguardia. ¿Cómo ven ustedes esta renovación? Eso no viene, pero entiendo hace 30 años. Las innovaciones en tecnologías de vanguardia y todo, y después no pasa nada. Bueno, vamos a ver qué se hicieron. Nosotros hemos sido muy críticos del grupo Rocio, ahora viene asociado con una empresa alemana, con el Groups Bank, vamos a ver. La verdad que nosotros obviamente creemos que el sistema de transporte tendría que ser del Estado. Así son las grandes ciudades del mundo, los que estamos en el transporte y conocemos algo de esto. Las grandes ciudades en todo el planeta, París, New York, Londres, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, el sistema de transporte del Estado. Esta concesionaria realmente es algo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es algo que es la pérdida pura, es identizarle a la ganancia de una empresa privada, porque después de generar la ganancia a ningún lado del mundo, a la pérdida. Entonces, para ver las pérdidas, sí para ver la ganancia privada, la verdad es irracional absolutamente. Pero bueno, esa es la decisión que tiene que ver con la ciudad, es el paradigma que tiene que ver con la de la ciudad, ¿no? Es muy parecido al paradigma de los noventa, ¿no? Todo lo que tenga que ser en el Estado lo vamos a privatizar. Bueno, así lo hicieron en el noventa y el gobierno de la ciudad sigue en esa misma estructura. Había una oportunidad, que la desaprovecharon, y ahora seguramente van a firmar un nuevo contrato por doce años, o sea, en este sentido creo que aquí hicieron la empresa metodología, y ahora vamos a tener que evaluarla para tener que evaluar a la sociedad, y para ver si la decisión de la ciudad fue correcta. O sea, me parece que si hiciéramos la cuenta de un plebiscito no sería esa la voluntad de los trabajadores, de la sociedad, de los que viven en la ciudad de Buenos Aires y padecen un susto que está absolutamente desexpresado, un susto que aparte tiene 60 kilómetros, una ciudad de 3 millones, un susto chiquito que nunca se desarrolló. Aparte, la sociedad no tiene que desarrollarlo, tiene que desarrollar el Estado, tampoco lo hace. Es decir, un susto abandonado, esa es la trinta realidad, de una ciudad, un susto tan pionero como nuestro, que fue el sexto en el mundo, que hoy tenga solamente 60 kilómetros, es una vergüenza. El primero de habla hispana, 60 kilómetros en una ciudad de 3 millones de madres, que se construyó después del nuestro, se hizo a posterioridad del nuestro, y en 360 kilómetros, en una ciudad con la misma población que tenemos nosotros. Es una tristeza, los que nos interesa el transporte, los que nos apasionamos con esto, le ponemos todo el esfuerzo posible, nos angustia mucho esta política, mejor dicho, esta política de volcón al sistema del transporte, porque es una política ligada a los negocios, y es una política a pesar de la movilidad de los ciudadanos. Es triste, pero es así. La ciudad, tuvimos de ministro de transporte, un lobista de las empresas privadas de venta de buses. ¿Quién pretendía que el desarrollo es el susto? Es imposible. Roberto Beto Pianelli, te agradecemos mucho estos minutos aquí en arriba, quemando el sol en Radio Reventi. No, gracias a ustedes, le mando un abrazo. Un abrazo grande. Entonces pasó, ahí como lo dijimos, Roberto, el Beto Pianelli, secretario general de los métodos delegados, con la entendible preocupación con este tema de la vuelta a las clases, que tiene tantas aristas realmente, es tan difícil, ¿no? Yo por momentos pienso, ¿no? No en el amigo Sombrilla Larreta, como le dice a algunos, sino lo que es gobernar realmente, lo que es gobernar en este año de pandemia, que no hay en ningún libro, en ningún libro realmente se puede leer algo así, ¿no? Se puede haber estudiado, ¿no? Siempre se dicen de las personas que más estudió la política, Maquiavero, lo que quieras haber estudiado, Perón, obviamente, una situación así casi no hay en la historia del mundo moderno, ¿no? Hubo epidemias, pero era otra época, no había sustes. Por ejemplo, cuando estaban las epidemias fuertes, se iba a toda la ciudad de Buenos Aires a lugares más alejados y se terminaban así las pandemias en la capital federal. Había menos gente en la Argentina, obviamente, estaban más espaciados. Es muy difícil, realmente es muy difícil gobernar la Argentina en un momento así, en una pandemia que vino de un día para el otro. Alberto Fernández lo vemos, obviamente. En su momento tuvo críticas de por qué se mostraba con gente, cercano a gente o no. Bueno, es todo realmente difícil. Yo quiero decirte a vos, Carlos Dimare, que yo al periodista Martín Pato Suárez, lo conocía antes de que sea el periodista que sabe más de educación en la Argentina en este momento, que marca agenda entre los políticos de la Argentina, que lo retitean más que a Messi, más o menos. Yo, Martín Suárez, lo conocía antes de todo eso. Quiero decirte, quiero que el mundo lo sepa. Acá lo anoto, lo anoto. Anótelo. Martín Suárez está con nosotros, es un gran periodista del tiempo argentino, Víctor Suri de Somos Radio. ¿Cómo estás, Martín? Acá Nahuel bien, si te saluda. Nahuel, querido, tanto tiempo. Éramos tan jóvenes, ¿no? Uf, tan jóvenes y, bueno, hay muchos nombres de esa época que mejor decimos ahí. Y vamos a la educación y a... ¿Por qué te llamamos? Básicamente, te quiero decir, te llamamos porque siempre citamos, como estaba diciendo, tuyos, información tuya, como citan muchos medios, como tenés muchos retuits realmente, y la estás rompiendo. Y siempre citamos, entonces dijimos, bueno, una vez en vez de robarle la información de esta manera, vamos a llamarlo y charlar un poco. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, en el famosísimo, icónico, Corigio Mariano Acosta, en estas horas? Bueno, ante todo, déjame aclarar que no es robo. Es información que, una vez publicada, ya es pública, que puede acceder cualquiera, y que es fidedigna, sobre todo, que es importante, ¿no? Porque uno utiliza, por ahí, las redes sociales de diferentes maneras, pero lo que hay que hacer es tirar datos concretos de la realidad, de lo que está pasando. Y respecto de Mariano Acosta, bueno, es la punta de lanza de lo que va a venir de aquí en las próximas semanas, antes del comienzo y del regreso masivo a la presencialidad que propone la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos, en medio de la segunda ola, ya no estamos hablando de un rebrote epidemiológico, estamos hablando de una segunda ola de COVID aquí en la República Argentina, y con fuertes características muy profundas, que van a ser daninas, lamentablemente, en la zona de Lampa. La Ciudad de Buenos Aires va a habilitar las clases para un número importante de alumnos, 700.000, tanto de gestión privada, como de gestión pública y estatal, que en total es 700.000. Pero vos a esos, Nahuel, le tenés que sumar la cantidad de familiares, de padres, madres, abuelos y tíos que al mismo tiempo acompañan a menores a las escuelas. Y a eso le tenés que sumar también los docentes que se movilizan en el sistema de transporte público de pasajeros. Estamos hablando de un mundo dentro de la comunidad educativa, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, de un millón 300.000 que se movilizan en un horario fijo hacia la escuela y que se movilizan en otro horario fijo de la escuela a su casa. No estamos hablando de un número para despreciar, sino importante y que, lamentablemente, sin lugar a dudas, va a poner en jaque al sistema sanitario de salud, porque, bueno, no se puede soportar una cantidad extrema de contagios y al mismo tiempo las camas U dentro de la Ciudad de Buenos Aires y los hospitales portavillas son muy bajas. Entonces, en Mariano... Sí, recién, unos segundos, perdón, unos segundos antes de hablar con vos, hablamos con Roberto Alberto Pianelli que nos contaba también su parecer y su preocupación con esto de que, en realidad, hay muchos funcionarios sanitaristas que dicen que todavía la segunda ola no llegó y que esto podría ser un empujoncito, el empujoncito que faltaba, ¿no? Yo te tiro datos, no te tiro opinión en este caso. El pico acá en la Ciudad de Buenos Aires fue en agosto del año pasado, agosto del 2020, y llegó a los 1.600. El pico, el pico, en esta segunda ola del rebrote epidemiológico fue de 1.558. Decime cuál es la diferencia numérica de aquellos expertos que dicen que no se llegó a la segunda ola y de aquellos que dicen que estamos por llegar en las próximas semanas. O sea, son muy pocos la cantidad de contagios y de casos COVID que separan a lo que fue el pico máximo del rebrote que tuvimos en la primera parte de la ola y en este, que sería la segunda ola epidemiológica. Ahora, lo importante no es que se abran todas las escuelas. Vos podés abrir todos los negocios, vos podés abrir toda la infraestructura de diferentes fábricas que hay no solamente en la Ciudad de Buenos Aires sino también en la provincia. El problema es la gente que se moviliza. Llámese alumnos, llámese comerciantes, llámense profesionales, oficinistas, y acá en la Ciudad de Buenos Aires tenés dos movilizaciones importantes que hasta ahora están suspendidas. Por un lado, los oficinistas que están trabajando desde sus hogares, la gran mayoría, en lo que se conoce como teletrabajo, en donde muchas de las empresas privadas de Argentina decidieron ya cancelar el contrato de alquiler con los diferentes locales porque eso les permite, por un lado, un ahorro y por el otro, la ventaja de que sus trabajadores laburen desde sus hogares. Y por el otro, la segunda movilización son los alumnos y toda la comunidad educativa. Poniendo solamente una de esos dos sectores en movimiento, ya se va a generar, lamentablemente, un mayor número de contagios aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El Mariano Acosta lo que está haciendo, Nahuel, es básicamente tomar el todo por las astas, ¿no? Porque por un lado están los gremios que están decidiendo si van a tomar algún tipo de medida de fuerza en las próximas semanas, y por el otro está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ya dijo que empiezan todos el próximo 17 de febrero y por el otro está el gobierno nacional que hasta ahora no brinda ningún tipo de seguridad en qué va a hacer con el gobierno de la ciudad. Porque una cosa es comenzar las clases presenciales y otra cosa es comenzar las clases presenciales como quiere Soledad Acuña de manera masiva, no dividida por grupos, sino todos juntos al mismo tiempo como si fuera un contexto normal sin pandemia, pero en un segundo rebrote de coronavirus en la Argentina y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí está la situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, las familias del Mariano Acosta tienen miedo y es obvio. Entonces decidieron en una reunión, en una primera reunión que no van a enviar a sus hijos a las escuelas. El Mariano Acosta es una de las comunidades educativas más grandes que tiene la escuela porteña, las escuelas porteñas en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 100 familias en el jardín en lo que sería la etapa inicial de educación, 800 familias del nivel primario y 850 de la educación media, al nivel secundario. Casi un mundo de 2.000 familias están interactuando constantemente. Una parte de todas esas familias, alrededor de 200, 150, 200 familias, ya decidieron que no van a enviar a sus hijos a las escuelas en este contexto epidemiológico con esta segunda ola de COVID y con estos números que están entre 1.200 y 1.300 todos los días. Martín, ¿qué tal? Carlos te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Vos la mencionabas a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad, y te quería preguntar, primero, agradecerte la información porque hoy nos preguntábamos qué hacía en la conferencia ayer si tenía COVID. Bueno, ahí, a través de tu Twitter nos aclaraste esa información que, bueno, ya tiene el alta, podía estar tranquilamente ahí. Y la otra, mientras hablaba, en un momento Trastavilla, cuando dice lo de las burbujas, cada chico en cada burbuja y los docentes en cada burbuja, y ahí dice, no, 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 los docentes van de burbuja en burbuja, algo así. Ahí como que se rompería la burbuja, ¿no? Es que no hay burbujas en esta estructura. No hay burbujas. Directamente las burbujas quedaron eliminadas. Una burbuja entiende por burbuja precisamente, que fue la denominación que le dio el gobierno de la ciudad, que no inventó nada, esto viene de Europa, que también lo implementaron y falló. Es 10 chicos separados de otros 10 chicos separados entre esos 10 chicos dos metros de distancia, con barbijo, con alcohol, con una maestra o un maestro en cada uno de esos grupos de 10 chicos. Esas son las burbujas. Si vos metes a 30 chicos a 25, o a 20, dentro de un aula, estamos en la misma situación prepandémica. No existe una burbuja que te garantice que no se contagien los chicos si hay 30 en un mismo lugar. Y encima las aulas, chicos, de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, son muy pequeñas la gran mayoría. Estamos hablando de las escuelas que hizo por un lado Roca cuando fue presidente, que estaba de la mano y acompañado por Sarmiento, que ahí eran de grandes estructuras, pero los patios cerrados. Ahora estamos hablando de los colegios más modernos que los más modernos deben tener alrededor de 100 años, 120, otros 50, en el mejor de los casos, que son aulas de 3x5, 3x4, 4x3. No pasan de esas dimensiones. ¿Cómo puede haber 15 chicos, 20, 25 en esas dimensiones y garantizar que exista el distanciamiento? A eso sumale que esos chicos vienen de afuera, porque el problema, repito, esto quiero ser riguroso, el problema no es que los chicos estén en la escuela, el problema es que los chicos tienen que ir a la escuela, el problema está en el trayecto de los chicos desde la casa hacia la escuela y en el trayecto de los chicos de la escuela hacia la casa. Si fueran en helicóptero y están todos juntos y a mí me garantizan que estas criaturas, esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, no tuvieron contacto con el exterior durante todas estas semanas y van a estar inmunizados al respecto. O sea, a mí me dan la garantía de que esos chicos no contrajeron la enfermedad, no tuvieron contacto con la intemperie. Ahora, el problema cierto, real, es ese trayecto. Utilizar el medio de transporte público de pasajeros. El otro día, ayer, hace menos de 48 horas, subieron imágenes de cómo iba el ferrocarril Roca porque hubo acumulación, a lo que se suspendieron algunas formaciones y era increíble, era, pero en una época prepandémica como nunca antes visto, desbordaban de usuarios del ferrocarril Roca en un contexto de pandemia. Sumale a ese millón trescientas mil personas que van a ir todos los días en un horario fijo de la casa a la escuela y de la escuela al trabajo. Es irrisorio lo que propone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este contexto epidemiológico, ¿no? Le dije que era el periodista que más sabía de educación, por lo menos aquí en Capital Federal, estamos hablando de Martín Pato Suárez, que lo pueden seguir en Twitter, arroba M de Suárez, y dónde más te podemos seguir, Martín. Y escribo por el momento en Tiempo Argentino y también en el Grito del Sur y ahora estamos de vacaciones en la radio. De los otros no pude zafar, pero bueno, estamos en vacaciones radiales, así que bueno. ¿Cómo son las vacaciones en la República de San Martín? La República de San Martín, bueno, es bastante extensa, tenés lugares para divertirte, hay muchos centros culturales, pero como es una zona baja, de casas bajas, no hay edificios, digamos, bien conurbano, el sol pega de lleno, o sea que la sombra la tenés que ir buscando y uno como ya está grande, soy pibes, 35, 36, pero bueno, uno tiene que ir buscando la sombra ya a esta altura porque le afecta y mucho y con este calor y la temperatura que no baja, digamos que estamos complicados, pero bueno, sí, se puede disfrutar también sin irte a la costa y tratando de preservar todas las medidas de seguridad posible las vacaciones. Martín, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Revolte. A vos, la buena, un gustazo viejo, te mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.